Las imágenes hablan por sí solas. En la calle al Volcán iniciaron su recorrido bajando pasajeros de esta ruta 30B para luego dañarla. Luego se dirigieron por el sector de Zacamil hacia el centro de Mexicanos. Ahí otra ruta, esta vez de la 31, fue el Blanco. Luego se saludaron con la alcaldesa de Mexicanos durante su recorrido. Y así transcurrió la manifestación hasta encontrar más unidades por atacar. ¿Cuáles son las intenciones de ARENA en el paro de transporte? Un mensaje del FMLN.